Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de estos informativos y tiene que ver con las notas de la versión 1.6.2 del Kingdom Come Deliverance y las primeras también modificaciones y actualizaciones del primer DLC del Kingdom Come Deliverance que es From the Ashes, desde las cenizas. Como siempre está en inglés, os voy traduciendo en la lectura. Cualquier comentario que queráis dejar, por supuesto, sois bienvenidos y empezamos. Dice, el parche 1.6.2 realiza algunos ajustes, mejoras y correcciones tanto para la versión completa del juego como para nuestro primer contenido descargable Premium From the Ashes. Agradecemos sinceramente sus comentarios y su apoyo, yo también, y le pedimos humildemente que continúe presentando cualquier error que encuentre o que encuentre, bueno, que encuentre en la tierra de Bohemia para nuestro apoyo, ¿vale? La primera parte es sobre el Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Y la segunda parte es From the Ashes, que es el DLC, ¿vale? El jugador ahora pierde solo una muy pequeña reputación de facción cuando mata a todos los testigos de su crimen. No tengo ni idea de que sea esto, gente, porque... Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero... Bueno, es que solo cuando jugábamos nosotros, solo tuvimos la oportunidad, una oportunidad, que nos echaran en cara que habíamos asesinado a una persona, pero en el diálogo apretamos al amigo y no nos denunció. Aparte que no habíamos asesinado a esa persona. Pero bueno, parcialmente cargado el estado de Talmberg durante el epílogo. Fijo, vale, el epílogo es la primera parte. No sé qué quiere decir cargado, lo que es cargar el estado, pero bueno, ya lo sabremos. Aunque ya hemos hecho el epílogo, por supuesto. Robert se quedó en el suelo durante el epílogo. Ah, bueno, que Robert se quedara en el suelo durante el epílogo ya está arreglado, ¿vale? La misión Rattle en Sassau ahora se puede iniciar incluso después de terminar All That Glisters. Como no hemos llegado a ese punto, no sabemos todavía que es lo que puede ser, pero básicamente lo que nos dice que esta misión, que entiendo que debe ser secundaria, se puede comenzar aunque la principal esté terminada, ¿vale? Varios fathers, o sea, sombra y esas cositas largos antes de escena fija, ¿vale? El jugador no pudo correr desde varias peleas de misiones en A Needle in a Heistack. Ahora es posible hacerlo, ¿vale? Bueno, es interesante que no te dejes correr cuando quieres huir, pero bueno, ahora se puede hacer, gente. Podemos huir y con la dignidad y la cabeza bien alta. Los PNJ pueden volver muy sucios y sangrientos nuevamente, ¿vale? Perdón, volverse. Los registros de objetivos engañosos durante A Needle in the Heistack se arreglaron y o mejoraron, ¿vale? El verdugo Harman ya no está en la facción Rataille, lo que debería resolver muchas pérdidas de reputación inapropiadas con respecto a Rataille. Logro de Tissback a Scratch. Y tenemos un spoiler. Está la manera de las notas en Steam de decir que hay spoiler, ¿vale? Cualquiera que haya terminado el juego y no haya recibido el logro, solo puede cargar el juego de guardar antes de The End. O sea, el último capítulo, la última parte del juego. Y terminar el juego hablando con Haz Capón. Ah, vale. Hay un logro que es el final del juego y que si no te lo han dado, puedes volver al principio del final. Mira qué bonito, el principio del final, para que te lo dé al hablar con Haz Capón. Vale. Bueno. Empezamos con lo de Front The Ashes. Voy a bajar un poquito, ¿vale? Me estáis escribiendo en este momento, gente, qué bonicos que sois. Vale. Bueno, continúo. Ya me leeré después los comentarios. Cualquier modificador de aldea nuevo que el jugador adquiere. Bueno, esto ya dentro del ESE, ¿vale? Que todavía no lo hemos jugado, yo ya lo tengo instalado. Pero como haré vacaciones, ¿vale? Haré un viaje. Cuando vuelva el viaje, jugaremos a Front The Ashes. Pero como quiero avanzar bastante en el juego. Es más, hoy, hoy ya habré subido el primer capítulo después de varios meses. Y también subiré el siguiente capítulo hoy mismo, ¿vale? Cualquier modificador de aldea nuevo que el jugador adquiera, ahora aparece inmediatamente en la Wii. O sea, la... Hostia, siempre me he olvidado las siglas de Wii. Bueno, pero es la inteligencia, ¿vale? Ahora es mucho más fácil ver en la inteligencia artificial de todo lo que es la mecánica del juego. Ahora es mucho más fácil ver qué acción provocó cambios en la aldea. Vale. Daivish ahora se teletransporta instantáneamente a Thunberg. Después de terminar la discusión de los señores durante el epílogo. Esto debería resolver muchos problemas al iniciar el DLC. Pues, vale. Se resolvió el problema con el final de la misión de DLC durante el asalto de Thunberg con Daivish siendo teletransportado dentro de la asistida Thunberg. Vale. Esto debe ser... Entiendo que tiene que ver con lo anterior, ¿vale? O sea, que está intrínsecamente relacionado. Y tiene que ver con este PNG. PNJ, perdón. El localizador. Marius tiene una ruta mucho mejor ahora. Vale. Marius debe ser localizador. Es un scout. Vale. No sé quién es Marius. Ahora hay un marcador de cama en la cama. Vale. Ahora hay un marcador en la cama. Del jugador en todas las etapas derratados. Vale. El dinero imprescindible en el cofre del pueblo ahora comienza después de hablar con Marius en... Bueno. Privis Rabbids. Despejado. Ah, vale, vale. Que esto ya está listo. No aparecería, supongo, este dinero básico. O primario. O el primer dinero que tenemos anteriormente. Comenzó después de la primera escena. Lo que podría haber causado confusión en casos específicos. Ah, así que no teníamos un duro al empezar. Vale. Ahora hay una pierna al final. La forja básica y la mejora del armero. Vale. Ya no es posible cuscar a Fritz y a Matthew durante la misión. Es un amigo de hecho. Vaya a saber los problemas que darían estas cosas. Que las van corrigiendo, eh. Es que me dan unas ganas terribles de probar el DLC. A ver cómo va. Es más, el DLC, al parecer es una pasada. He leído varias reseñas y está todo el mundo súper contento. Hay críticas de todo tipo, eh. Sobre todo las notas estas que le pone la gente. Pero los que escriben, analizan y eso, le están muy contentos. Porque claro, es un DLC que nada tiene que ver con lo que es el juego principal. Introduce el tema de poder, como es, construir, gestionar recursos, gestionar a una población. O sea, es muy, muy interesante, ¿vale? Problema raro con NPC de reclutados que no migran a Privis Blavist. Supongo que ese es el nombre de nuestro pueblo, eh. Vale. O sea, supongo que va reclutando gente y no llegan al pueblo. Vale. Se corrigió un problema raro con las alabardas caídas en Privis Blavix. Vale. Leve mejora en las cámaras de diálogo durante los juicios. Vale. Esto tiene que ver con el punto de vista de, de, en que se enfoca en los juicios. Supongo que deben tener otra visualización cuando haces un juicio. Y, vale. Lo han corregido. Esto pasaba, esto creo que lo critiqué en el juego principal, de cómo se enfocaba la cámara o cómo eran los diálogos. Que eran, 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 eran un poco engorrosos, un poco densos y que, en, 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 cortaban un poco la dinámica del juego, ¿vale? Que tampoco es un juego que sea hiper dinámico. Eh, Saddle Maker, ya no tiene, no sé cómo traducirlo, ya no tiene el nombre de usuario de Villachan. Ah, vale. Saddle Maker. Este es un nombre compuesto, típico medieval. Saddle Maker. Que tiene que ser hacedor de algo que no sé lo que es. Vale. Los, eh, que aparecía como, eh, villano, como pueblerino, ¿vale? Villano se entiende como el poblador de una villa, ¿no? Como, un, un, como uso peyorativo, como, como alguien malvado, ¿vale? ¿Los NPC ya no intentan caminar hacia la pared detrás de la iglesia? Pues está muy bien, pues serían tipo zombies. Bien, bien. Fader, bueno, sombra después de comprar recursos ahora debería ser mucho más corto. Esto, cuando, que traduzco como sombra, realmente no son sombras, son como, se llaman all cutes, que son como escenas cortas, ¿vale? Que pasan de, son transicionales, ¿vale? Que se usan para ir de un, de un estadio, un episodio a otro, ¿vale? Interludings. No me salió. Vale. La opción mejoras en diálogo con Marius ahora solo muestra cuando el jugador puede realmente construir algunas mejoras. Pues estaría muy, está muy bien, porque si Marius es un ayudante o lo que sea, no sé quién es Marius. Y te da la posibilidad de ver mejoras, pero que en las que no puedes todavía trabajar, como que no tiene mucho, es como un, un spoiler. Vale. Ya no es posible reclutar NPC cuando el jugador falla la misión. A pledge to call home. Bueno, a pledge to call home sería como un lugar, eh, eh, para llamar hogar, ¿vale? Cualquier problema con la multitud que no aparece en Ratay durante el anuncio público de Henry debe ser corregido. ¿Debe ser? Ah, no, se ha corregido. Es que utilizan el, el, ¿cómo es? El obligatorio aquí. No sé. Es una, una sintaxis, un sintagma de obligación. Pero bueno, supongo que ha sido corregido. Pequeñas mejoras de traducción en francés y alemán. Muy bien. Se corrigieron muchos problemas gráficos menores en PRIVICE VLAVICE. Muy bien, gente. Estas son todas las cosas que han hecho. Por lo que vemos no se ha corregido mucho, lo cual está muy bien. En el caso del DLC, supongo que habrán muchas más correcciones, por supuesto. En el caso de, del juego principal, como veis, eh, no hay muchas correcciones. Y tiene que ver más que nada ya con la parte final. Lo cual no hemos llegado nosotros. No hemos llegado. Lo cual nos congratula. Y es un, es algo positivo saber que nos hemos demorado en seguir la serie. Y que estas correcciones han llegado antes. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con nada sorprendente, ¿vale? O que nos haga pasar malos momentos. Bueno, gente. Espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hoy subiré otro capítulo del Kingdom Come Deliverance. ¿Vale? Y nos estamos viendo. En unos días subiré también un par de vídeos que creo que os encantará muchísimo. ¿Vale? Cuidaros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Gracias!